Hola, buenos días, vamos a resolver este ejercicio ahora donde me dicen que tengo esta transformación T que es dato de R3 en R2 y me piden hallar otra transformación que sea un proyector que vaya de R3 en R3 que cumpla con esta condición. En realidad la condición es esta, esto otro es la definición de un proyector, un proyector es una transformación P que compuesta consigo mismo es igual a la transformación P, eso es un proyector, así que ahora vamos a aplicar esto y esto para tratar de encontrar esa transformación P llamada proyector. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como esto me dice que T de P de X debe ser igual al 00, obviamente me están hablando del núcleo de T, así que voy a buscar el núcleo de T. El núcleo de T va a salir de, decir que el transformado de X1, X2, X3 tiene que ser el 00. Voy a escribir directamente las ecuaciones X1 más X2 igual a 0, 3X2 menos X3 igual a 0 y ahora voy a despejar todo en función de una de ellas, de X2. Esto no hace falta triangularlo. O sea, son ecuaciones bien sencillas. Yo sé que X1 es igual a menos X2 de esta ecuación y X3 es igual a 3X2. Sustituyo en un genérico lo que hemos hecho casi casi hasta el cansancio en los últimos videos. Esto lo aplicamos muchísimas veces, en todos los ejercicios. Bueno, X1 es menos X2, X2 sigue siendo ella, y X3. Saco el escalar X2 factor común y ahí tengo que el núcleo de la transformación está generado por menos 1, 1, 3. O sea que yo sé que el transformado de menos 1, 1, 3, tiene que ser el 00. Y esto lo voy a aplicar acá. A ver, yo sé que el transformado de menos 1, 1, 3, es igual al 00. Mis problemas o mi incógnita no está en T, está en P. Así que yo tengo que establecer algo para que esa P a través de este vector termine estando en el 00 y que además compuesto consigo mismo sea la misma transformación. Es un poco trabalenguas eso. Bueno, fíjense lo que voy a decir yo. Yo voy a proponer que P de menos 1, 1, 3, se iguale a menos 1, 1, 3. Si esto es así, se cumplen dos cosas. A esta igualdad le voy a aplicar la transformación P nuevamente acá y acá. Me queda P de P de menos 1, 1, 3, es igual a menos 1, 1, 3, es igual a menos 1, 1, 3, por esta definición. ¿Ven? Esta igualdad de acá, esta, surge de ahí. Acá tengo que P compuesta con P es la propia P. Ya sé que hasta ahí cumple que sea un proyector. Además cumple que el transformado de P, 1, 1, 3, o sea, el transformado de la imagen de esta, que es el transformado de menos 1, 1, 3, fíjense que lo único que hice fue aplicar en esta igualdad, en esta igualdad, aplicar la transformación acá, en ambos miembros. ¿Ven? ¿Cuánto es esto? El transformado de menos 1, 1, 3. Para eso me salió el núcleo. Es 0, 0. O sea que, yo ya sé que esto cumple con esta condición de ser un proyector y además esta otra, que la imagen del proyector pertenece al núcleo. Lo voy a pasar limpio, porque tanta P y T. Bueno, hasta ahora sé que P de menos 1, 1, 3, es igual a menos 1, 1, 3. La pregunta acá sería, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando P, una transformación. Y voy a recurrir al teorema fundamental de las transformaciones lineales, como siempre. ¿Y cómo era eso? Y voy a buscar los transformados de alguna base que cumplan con aquellas condiciones y si tengo los transformados de una base, sé que la transformación, en este caso P, existe y es única. Y ahora viene la parte quizás más difícil, que es inventar transformados de algo que complete con este vector una base. Yo voy a proponer esto. el transformado de 1, 1, 1, 1, 0, 0, perdón, un elemento que va a formar base con este más otro. Esto es igual a qué? A 0, 0, 0. Si se cumple esto, se va a cumplir que es un proyector. Cuidado, no se confundan. No quiere decir que un proyector tiene que tener el transformado de un vector igual al propio vector. No, no. Tiene que cumplir esto. O sea que si yo aplico la transformación P acá sobre esto, y sobre esto, me tiene que dar este mismo resultado. Bueno, ahora lo voy a hacer. P de P de 1, 0, 0. Esto sería P compuesta en P. Por ejemplo, es igual a P de 0, 0, 0. Y esto es igual a qué? A 0, 0, 0. Ves que la composición, la composición coincide con esto, con el transformado. Entonces, hasta ahí voy bien. Y además, si yo a este, o a este, le aplico la transformación T. Si yo hago T de P de 1, 1, 0, 0. Esto es igual a T de 0, 0, 0. Y me da 0, 0. Se está cumpliendo con esto. En la medida que logre otro similar a este, ya está. Y bueno, lo otro es fácil. Es P de 0, 1, 0. Igual, nuevamente. Ya tengo los transformados de una base. Ahora necesito el transformado del tercer canónico, el que sería 0, 0, 1, para tener la matriz. Bueno, eso lo voy a hacer acá. Miren, yo voy a plantear que mi vector 0, 0, 1 es igual a este vector 1, menos 1, 1, 3. Más este, más 1, 0, 0, es una combinación lineal. Acá estoy anulando esta componente, menos 1, más 1, menos este otro, menos 0, 1, 0. Con eso acabo de anular esto. Y me queda un 3 nada más. Para tener un 1, lo divido por 3. O sea que me queda que 0, 0, 1 es igual a 1 tercio por menos 1, 1, 3, más 1 tercio por 1, 0, 0, menos 1 tercio por 0, 1, 0. Ahora, ¿qué necesitaba de este vector? Y aplicarle la transformación P para tener el transformado de una base, de toda la base canónica. Entonces, si yo pongo acá P de 0, 0, 1, me queda, por las propiedades, las transformaciones lineales, esas hay que saberlas y dominarlas muy bien, ¿sí? Por esas propiedades me queda 1 tercio de P, 1, 1, 3, más 1 tercio de P de 1, 0, 0, menos 1 tercio. Bueno, estas dos, esta y esta se van porque son 0 y 0, así que desaparece, no aportan mucho. Solamente me queda esto, que es 1 tercio y el transformado de menos 1, 1, 3 es menos 1, 1, 3. Eso lo habíamos planteado acá, al principio de todo, ¿ven? Esto lo voy a borrar un poquito. Yo partí de los transformados de una base que no era la canónica, estos tres no forman la canónica, pero me falta el tercero de la canónica y lo hice en base a estos tres. Si esto es en una base lo voy a poder hacer sin ningún problema. Así yo planteando un cambio de base. Acá era muy directo resolverlo. Entonces, ahora tengo que el proyectado, llamémoslo así, proyectado de 1, 0, 0 es el vector nulo 0, 0, 0. El proyectado de 0, 1, 0 es 0, 0. Y el proyectado de 0, 0, 0, 1 es este de acá, menos un tercio, un tercio positivo y uno. Esto ya me permite armar la matriz y ver si efectivamente es un proyector. Vamos a hacerlo, ese cálculo. Voy a armar la matriz acá. Voy a decir que la matriz del proyector la voy a llamar A. es 0, 0, 0, 0, 0, el primer transformado en columna, el segundo transformado en columna, y 1, así. Yo podría generar P de X1, X2, X3, simplemente multiplicando esto por X1, X2, X3. ¿Sí? Esto por esto me queda. Un tercio negativo, perdón. Un tercio positivo de X3 y X3. Si yo calculo el transformado de este, me queda menos uno acá. A ver, ahí hay algo raro. No, tres, perdón. Tres dividido tres es uno. Con el menos, menos uno. Me queda este. Tres dividido tres es uno. Me queda este. Y directamente el tres. O sea que esto se cumple. Esto también se cumple. Si yo pongo 1, 0, 0, 1, 0, 0, me queda 0 acá, 0 acá y 0 acá. Y para el otro también. Esta sería la expresión. La otra forma de ver que es un proyector, porque eso yo todavía no lo comprobé. Recién comprobé que se cumplían estas. La otra forma de ver que es un proyector sería planteando que la matriz de la composición es A por A. Y esto debe ser igual a A, que es una matriz idempotente. Bueno, podríamos hacer este cálculo a ver si nos da igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos un tercio, un tercio y tres, por 0, 0, 0, menos un tercio, un tercio y tres. Y acá tenemos A. Vamos a hacer esto. Primera fila por primera columna, 0. Primera fila por segunda columna, 0. Primera fila por tercera columna, me da 0 por esto, 0 por esto, y menos un tercio por tres, me da menos uno. Menos un tercio por tres, estoy equivocando en algo, no me está dando este tres, tanto tres sueltos, acá es un uno. ¿Ven? 0, 0, 0, 0 y un tercio. Ahora sí tiene color. Y última fila por estas columnas, me da 0, 0 y por último uno. O sea, esto es igual a, se cumple esto, entonces esa transformación es un proyector. Si se cumple esto, es un proyector. Listo. Además, por lo que habíamos planteado acá, los transformados de este, y de este, y de este, me dan el 0, 0 de T, perdón, del R2, del espacio de llegada del T. Bueno, hagan un par de veces este ejercicio, porque lo va a obligar a ordenar un poquito las cosas, a ver qué es lo que tienen que poner en cada lado, y cómo ustedes pueden elegir esto. ¿Podría haber elegido otra base acá? Sí, cualquier otra base, pero me hubiera dado más trabajo, y quizás hubiera encontrado otro proyector que también cumplía con estas condiciones. Hasta el próximo video. Gracias.